Música Me inspira más confianza y me da más garantía de la legalidad y transparencia del acto eleccionario. Me parece genial porque creo que siempre se pone en duda el tema de que hasta los muertos votan. Hoy día con eso creo yo que no va a quedar ni un tipo de duda porque poniendo una huella digital no hay manera de confusiones o problemas de ese tipo. Muy bueno, muy especial, es una forma de controlar y que no haya votos extraños. Música Primero que agiliza el voto porque al hacer la contratación sale el número de orden y a veces cuando hay mucha gente y muchos fiscales como ahora por la cantidad de sublema, agiliza mucho encontrar al votante en la lista. La primera vez que utilizo y la verdad que es muy útil porque nos permite identificar más rápido el número de orden.